Prevención de Abuso Sexual Infantil es la iniciativa que promueve la Asociación para una Sociedad Más Justa, llamada En la Prevención está la Protección. Debido a la dinámica del abuso sexual, la mejor forma es definitivamente enseñar al niño a identificar cuáles son las situaciones de riesgo o de peligro ante el abuso sexual infantil. Es generar habilidades de autocuidado, por eso en conjunto con la Secretaría de Educación, a través del esfuerzo y maravilloso trabajo que hacen los docentes en las escuelas, estamos promoviendo que los niños participen en sesiones de trabajo, en sus clases, sobre cómo ellos pueden reaccionar ante cualquier situación que les ponga en la vulnerabilidad o condición de ser víctimas de abuso sexual infantil. Por medio de este proyecto en conjunto, se pretende que los padres de familia sean conocedores en este tema. Es por eso que se ha trabajado con la Secretaría de Educación, donde hay un acercamiento al grupo clave de padres. Por supuesto, hay muchos padres que no atienden estos llamados, pero se ha hecho un esfuerzo, especialmente en las escuelas para padres, donde se abordan estos temas para alertar a los padres, para documentarlos, pero para generarles mecanismos que les permiten de alguna forma generar alertas, cuidados y protección para sus niños. El Centro Educativo Jorge J. Larach ha adoptado este programa para que sea dominio de sus docentes y ellos sean agentes de cambio. Fíjense que estamos sumamente emocionados los docentes porque tanto niños como padres de familia la han tomado, que es una manera de prevenir al niño, de protegerlo, porque lo que estamos inculcando es en ellos, no la desconfianza sobre ese tipo de temas, sino abrir, aperturar en el niño la confianza en él para que pueda contar, Si en algún momento él está siendo abusado, porque con una mirada, con un manoseo, con un abrazo que sea frecuente de parte del abusador hacia el niño, entonces esas son las señales y todo eso es lo que nosotros les estamos enseñando a los niños. Según el Observatorio de la Violencia, en 2017 la Dirección General de Investigación de Medicina Forense realizó 3.150 evaluaciones por abuso sexual, de los cuales 58% eran menores de 18 años. El lanzamiento oficial de esta campaña será el martes 19 y la pieza clave son los maestros, para que la prevención sea aplicable en nuestro país. Desde Notify le invitamos a fomentar una cultura de paz, con imágenes de Aníbal Recarte les informó Quedantier Álvarez.